Y arrancamos el programa presentándote el Custom Cross, que dentro del astillero sin dudas es un clásico. Se trata de un crucero de casi 10 metros de eslora, muy cómodo, muy moderno, con la posibilidad de motorizarlo con un fuera de borda. En este caso lleva un Honda VTEC de 250 HP. Navegamos en esta renovada versión del Custom Cross, este exitoso Sport Cruiser con motorización fuera de borda. El mismo tiene una eslora de 9 metros con 75, una manga de 2 metros con 85, un calado de 40 centímetros y un puntal de 1 metro con 43. La potencia admisible de esta embarcación va desde los 200 a los 300 HP con un motor fuera de borda. Su tanque de combustible es de 300 litros, el de agua potable es de 180 litros y cuenta con una habilitación para 8 pasajeros. Sobre un probado y eficiente fondo, del que el astillero produjo más de 700 unidades, como es el del modelo especial que desarrolló el Custom Cross con motorización fuera de borda. Por su porte y comodidades, este modelo es mucho más que una Cudi, sobre todo al momento de evaluar el confort, disposición y altura del interior. Cama en proa, tinette, módulo para cocina, baño compartimentado y más que conejera, yo diría un mini camarote a media eslora, le otorgan todas las características de un versátil Day Cruiser. Además, mantiene ese amplio cockpit, compuesto de gobierno para dos personas, acceso a proa y la gran planchada, otras de las características de este barco ideal para todos aquellos que buscan comodidades y la posibilidad de dormir en el río. El rango de potencia que la marca sugiere tiene un tope de 300 HP. La unidad que probamos en esloras, gran parte de la navegación en el río San Antonio, está impulsada por un Honda de 250 HP de 4 tiempos. Este motor, denominado BF250, es un V6 con 24 válvulas y 3.583 centímetros cúbicos de cilindrada. Tiene un peso de 287 kilogramos y una hélice original de acero inoxidable de paso 21 pulgadas. Conducir este Custom Cross es tan simple como manejar una lancha. Tiene casi las mismas prestaciones y virtudes en el agua. Desde el puesto de mando, muy cómodo por cierto, se tiene buena visibilidad hacia el exterior como así también un buen dominio de todos los comandos e instrumentos. Vamos a ver ahora algunos registros obtenidos durante la navegación. A 4200 RPM alcanzamos una velocidad de 25 nudos. Al régimen máximo de 6200 RPM alcanzamos los 37 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 30 litros hora. Para terminar este comentario, tenemos que decir que el Custom Cross es lo más parecido a una lancha, ya que es muy fácil de conducir, pero que además cuenta con un gran plus. Las comodidades de un crucero. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.